Este microprograma, el sobrino más traicionero y puñalero de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde Cincozoa, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para hacer con pinches, suscríbete a nuestro canal de Whatsapp y sobre todo, sigan yapeando y plineando. Y recuerden que también tenemos Paypal, hijo de Benavides, sálvate y sálvanos, soy Diego, se pudrió todo, dicen que hasta los más reputados criminales rompen sus pactos para salvar su pellejo, ya lanza pelado y que se vayan todos. Parece que se rompió el pacto de impunidad entre el gobierno y la Fiscalía de la Nación, pero antes de entrar en el detalle de este nuevo episodio de traiciones, puñaladas y lealtades que se fueron por el desagüe, haremos un breve recuento de lo que te contamos ayer, del caso La Fiscal y su cúpula de poder y del operativo Valkiria. Según la resolución judicial firmada por el juez Jorge Chávez Tamaris, existen tres hechos puntuales que demuestran que la presunta organización criminal que dirige a un fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interfirió políticamente en el Congreso y actuó en complicidad con decenas de congresistas en tres temas concretos. La elección del defensor del pueblo, la inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ábalos y la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En los chats que se han difundido, se lee que el asesor Jaime Villanueva, brazo derecho de la Fiscal de la Nación, le escribe a una mujer. La resolución judicial señala que es un congresista, por lo tanto, inferimos que la persona a la que se hace mención sería una congresista de la República, quien es señalada como agente especial, es decir, una infiltrada en el Congreso, captada por el equipo especial de la policía que dirige el coronel Harvey Colchado, quien trabaja bajo las órdenes de la fiscal Marita Barreto, coordinadora de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder. Según la investigación fiscal, Patricia Benavides estaba interesada en influir en la elección del defensor del pueblo, porque este funcionario será parte de la comisión especial que elegirá a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia el próximo año. Poco antes de la elección del defensor, los asesores de Benavides se reunieron con los congresistas José Balcázar, Leidy Camones, Gladys Echaís, además de asesores de otros parlamentarios. En el caso de la inhabilitación de Zoraida Ábalos como fiscal suprema, como lo venimos diciendo desde hace varios meses, para Patricia Benavides era imprescindible sacar a la fiscal Ábalos para contar con los votos necesarios dentro de la Junta de Fiscales Supremos para reelegirse hasta el 2027 y porque Benavides temía que Ábalos sea elegida fiscal de la nación. A cambio de votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, la fiscal de la nación, a través de su asesor, el único autorizado para hablar en su nombre, garantizó el archivo de las investigaciones contra congresistas organizados en grupos llamados como Niños 1, Niños 2 y Niños 3, investigados por diversos delitos como organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, cohecho pasivo propio. Según los chats, la agente especial le dice a Villanueva que los congresistas, antes de votar contra la fiscal Zoraida Ábalos, querían una señal de archivo de sus denuncias. Exactamente una semana después, el 15 de junio, Villanueva envía a la congresista el archivo del documento firmado por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, que señala que no existe mérito para promover investigación preliminar contra 37 congresistas de la República. Ese fue el intercambio del favor. Estos congresistas votaban a favor de destituir a Zoraida Ábalos y la fiscal de la nación archivaba sus denuncias. En el caso de la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, esto era importante porque la Junta investiga a Benavides por hechos graves. Desde la remoción de fiscales del caso Coyos Blancos, la fiscal que investigaba a su hermana, acusada de recibir sobornos para favorecer a narcotraficantes y sus tesis fantasmas. Benavides exigía la destitución de toda la Junta ante el temor de ser removida del cargo. Villanueva, el asesor de Benavides, envió un documento con argumentos legales para justificar la destitución de los integrantes de la Junta. Según el análisis realizado, se determinó que dicho documento fue elaborado en las oficinas del Ministerio Público y enviado desde ese mismo lugar. Los chats también confirman la participación que tuvo la congresista Patricia Chirinos en los supuestos actos criminales de la presunta organización criminal dirigida por Patricia Benavides. Estallado el escándalo, la fiscal de la nación, en lo que podría considerarse como un acto de obstrucción de la justicia, destituyó a la fiscal Marita Barreto, encargada de la investigación en contra de Patricia Benavides. La resolución se publicó hoy en el Diario Oficial del Peruano. Tanto la fiscal Barreto como el coronel Harvey Colchado presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar persecución, hostigamiento, acoso y represalias por parte de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, la cabecilla. Ayer, tras todos los hechos que la embarran, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ofreció un mensaje a la ciudadanía y lo hizo rodeada solo por dos fiscales provisionales y apenas dos fiscales superiores, es decir, en la más absoluta soledad a nivel institucional. Pero Benavides no dijo nada de su asesor y brazo derecho Jaime Villanueva. Se limitó a decir que es víctima de un ataque de los poderosos que no quieren que sus investigaciones avancen. Joder, Popis, no seas cara dura. ¿Cuáles poderosos? Si todo lo que has venido haciendo es precisamente proteger a esos poderosos. Removiste fiscales y apoyaste la salida del fiscal Rafael Vela de casos de lavado de activos, donde están precisamente esos poderosos, como el alcalde de Lima, quien te condecoró a pesar de ser un investigado, Erasmo Gugón y sus hermanos, Keiko Fujimori y su financiista Joaquín Ramírez, y la lista es larga. No es verdad que estés bajo ataque. Lo que ha ocurrido es que aparecieron las pruebas de todo lo que se sabía. La fiscal de la nación estuvo siempre detrás de los casos de Soray Dávalos, la Junta Nacional de Justicia y la elección del defensor del pueblo. Pero al verse perdida, Benavides lanzó un manotazo de ahogada y presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, Alberto Otarola y algunos ministros por los asesinatos de peruanos ocurridos durante las protestas. Es decir, Benavides utilizó políticamente la muerte de compatriotas que nunca le importaron. Y prueba de ello es la lentitud de las indagaciones, el nombramiento de una fiscal especialista en temas tributarios para que investigue las muertes, y ampliando el plazo de indagación hasta por ocho meses. A Benavides nunca le importaron la muerte de 49 peruanos asesinados por armas de fuego, por policías y militares. Ahora que se ve acorralada, utiliza políticamente este caso para defenderse y desviar la atención de todo lo que se reveló ayer y que le implican como presunta cabecilla de una organización criminal. En la otra esquina, la presidenta Dina Boluarte, acompañada por sus ministros, también pronunció un mensaje a la nación, en el que por momentos formaba una sonrisa a modo de mueca. La gravedad de esta situación no está para sonrisitas, señora presidenta. La gobernante dijo que causaba extrañeza que la denuncia presentada en su contra por la fiscal de la nación se produzca a las pocas horas de conocerse las denuncias que pesan contra Patricia Benavides por presuntos actos de corrupción. Según Boluarte, es una maniobra política utilizar a los fallecidos en las protestas que solo pretende distraer la atención de la opinión pública. O sea, sí, tenemos que darle la razón. La Popis quiere desviar la atención, es innegable. Pero no seas carejebe, tía. Ahora te muestras empática y te preocupas por los fallecidos, que según tú, se mataron entre ellos a punta de guaracasos y balas dundum de los ponchos rojos. Según tú, la policía y el ejército se enfrentaron a un grupo de violentistas terroristas financiado por el narcotráfico. Tú tampoco tienes la catadura moral para hablar de los peruanos fallecidos. Lo único cierto es que las lealtades y el pacto de impunidad entre el gobierno y el ministerio público se rompió ayer y fue Patricia Benavides, acorralada por el peso de las evidencias, la que dio el primer golpe. Una muestra más de que el pacto se rompió fue la declaración del otro presidente, Alberto Otárola, quien el domingo pasado ya había mandado un mensaje al filósofo cuando Panorama reveló una foto suya con una de sus amiguitas a la que le dio trabajo y que, según él, solo había visto una vez en su vida. O sea, mintió, aunque antes admitió que le revisó el currículum. Ayer, Otárola confesó que cuando habló del filósofo, se refería a Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides, quien, aunque usted no lo crea, era profesor universitario de filosofía y ética. Otárola acusó al filósofo de ser quien filtraba a la prensa las informaciones sobre las denuncias que se realizaban contra él en el ministerio público. Se les rompió el amor de tanto usarlo, murió la flor, todo tiene su final, nada dura para siempre, lárgate, hazle tu vida lo que quieras. Con tal de salvar el pellejo, las lealtades y los pactos de impunidad se rompieron. ¿Y qué viene haciendo la Junta Nacional de Justicia, la única institución constitucionalmente facultada para suspender a la fiscal de la nación, Patricia Benavides? Pues subardó silencio durante varias horas, hasta que emitió un tuit informando que se encontraba en sesión permanente evaluando las decisiones que tomarían. Hasta el cierre de este adefesio de noticiero, siguen sin tomar una decisión. El país se puede derrumbar y la Junta Nacional de Justicia actúa con una lentitud que en estos momentos no tiene ninguna justificación. Una actitud completamente diferente es la que han tomado algunos congresistas e instituciones que han exigido la salida de Patricia Benavides y hasta la renuncia de la presidenta Boluarte y una convocatoria a elecciones generales. Los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron a través de un comunicado la renuncia de Patricia Benavides. La Federación de Trabajadores del Ministerio Público le pidió dar un paso al costado. Los colegios de abogados de Arequipa y Ayacucho también se pronunciaron a favor de la salida de Benavides. Los integrantes del equipo de fiscales contra la corrupción del poder rechazaron la resolución que destituye a Marita Barreto y le pidieron a la Junta de Fiscales Supremos actuar con responsabilidad para defender la institucionalidad del Ministerio Público. Los fiscales del equipo especial Abajato pidieron la remoción de Marena Mendoza, nombrada por Benavides, en reemplazo de Rafael Vela. El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo exigió la renuncia del defensor Josué Gutiérrez, cuya elección habría sido parte de un acuerdo entre la Fiscalía y congresistas. Gutiérrez respondió esta mañana en RPP y dijo que no conoce a la Fiscal de la Nación y que esta denuncia daña la imagen institucional de la Defensoría. Tú eres un daño a todo lo que se debió hacer bien y dentro de la legalidad, Pompinchú. Y a todo esto, ¿alguien sabe qué pasó con ese adefesio de canción que mandó a hacer el gobierno a través del IRTP que reunió a un puñado de disqueartistas? Le pusieron como título Peruanos de Verdad, con una letra horrorosa y del peor gusto que planteaba voltear la página y empezar de nuevo. Claro, los peruanos asesinados en las protestas nunca existieron. Aquí todo se olvida con un par de notas musicales. Y esta es la primera vez que nos vamos a disculpar por lo que vamos a decir, pero tenemos que hacerlo. Métanse su canción al poto. Respetando siempre la opinión del que no piensa igual Hoy vamos a buscar 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 Listo, nos vamos Si te gustó este mamarracho de programa Dale like, comparte el video, suscríbete al canal Tócanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigue yapeando y plineando Ya, pelado Llévate esta basura de programa Ayudita rápido, miserable Te desprecio Te desprecio Y sobre todo, sigue yapeando Agua Eseo Estupendo